Hay que buscar a lo invisible. Lo invisible está en tu corazón, pero no es una paradoja, es una realidad. Mira, en el interior del corazón, en la parte energética, invisible o cosmológica de tu corazón, es el único órgano en donde puede actuar en el tiempo sin tiempo. En donde tú puedes ir al pasado, al presente y al futuro. Ahora. Todo está ahora. Y esa parte invisible de la cual uno busca está permanentemente. Pero tienes que tener la fe suficiente como lanzarte a sus brazos. Cuando uno medita, hay muchas clases de meditación, muchas clases de búsqueda. Pero solamente una te puede hacer traspasar lo contemplado. Uno a veces medita y si tienes experiencia en la meditación, puedes lograr un avance, lento, te puede llevar a una vida. Pero cuando meditas y estás acostumbrado, el cuerpo se acostumbra. Tu energía se acostumbra a esa meditación. O a esa voz que te está guiando siempre. Pero hay un momento en donde la vida te va a pedir que avances. Pero para ese avanzar, necesitas tener fe. Romper las estructuras de las cuales has armado. Porque es como una pared. Es una pared que tú te has impuesto. Es como que te estás protegiendo de algo o de alguien. Y estás tranquilo o tranquila. Estás ahí. Pero la vida, o esa presencia invisible, la que no puedes ver, pero sí la puedes sentir, te está pidiendo, ahora es el momento. Ahora es el instante póstumo en donde abro los brazos y te quiero abrazar. Como mi hijo o mi hija. Pero tú tienes que tener la confianza necesaria para lanzarte a lo invisible. Hay que traspasar el muro que tú mismo te has puesto. Entonces, se trata de confianza, se trata de fe. Ya te digo, sin fe no puedes ir a un supermercado. Tú sabes que vas a ir a comprar algo. Y que lo vas a encontrar. Y que lo vas a comprar y te lo vas a traer a tu casa. Con esa fe tienes que pelear. Con esa fe. Tú confías. Y tienes que tener confianza cuando te lanzas a ese abismo personal, a ese abismo invisible. Y está ahí, para ti, perennemente. Perennemente. Has venido aquí a aprender y a desarrollar esa parte mística y secreta que hay en tu interior, en tu corazón. Pero te tienes que lanzar. Uno trabaja, está con la familia, pasea, va por todos lados. Pero hay un momento en la vida que la vida misma te está pidiendo esa hora. Hay algo más de lo que estás experimentando en tu diario al acontecer. Hay algo mucho más grande, hay algo mucho más profundo. Y fíjate que cuando estás en un momento de desesperación personal, por cualquier circunstancia, ¿a dónde te diriges? Padre, ayúdame. Ayúdame, por favor. Tú sabes que hay algo que ahí está, que te están escuchando, que te están esperando. Y cuando tú pides con fe, algo se mueve en esa estructura invisible, que te estira la mano y te da lo que estás pidiendo. Esa ayuda invisible que tú dices, ¿y cómo fue? Ojo, que nosotros estamos esperando el milagro, el milagro ocurre permanentemente a través de la vida. Pero las cosas aparecen y suceden, quizás no como la esperamos. Tú le pides al padre o a alguien a esa parte invisible, que estás enfermo. Padre, ayúdame, sáname. Y aparece un médico con la receta indicada para curarte. Por eso que lo invisible actúa de las maneras más insospechadas. Pero tienes que tener la confianza necesaria para lanzarte a ese abismo personal. Todas las personas a las cuales tú ves, esas personas, eres tú mismo. Y tú me dices, pero yo no soy ladrón, no soy asesino, no tengo esa personalidad, no tengo ese carácter. Cuando tú observas a una persona, sea quien sea y la raza que sea, eres tú mismo. Con sus mismos problemas, situaciones parecidas. Entonces lo que tú tienes que observar es la profundidad de lo que debes o no hacer para cometer los mismos errores. O aprender de esa persona. Porque a veces la enseñanza más grande a la cual puedes acceder es la simpleza más profunda y más vasta que te puedas imaginar.